Vive hoy en una gran ubicación en el centro de Concepción, ven y conoce edificios Civic 2 y 3, un nuevo proyecto de inmobiliaria Paz. Con uno, dos dormitorios y home studios, Civic 2 y 3 te sorprenderán con sus terminaciones en las cuales destaca su moderna cocina integrada con cubierta de granito y kit de cocina de acero inoxidable. Este proyecto se caracteriza por su diseño e innovación en espacios comunes full equipados, tales como su quincho techado y lounge habilitado para Wi-Fi. Edificio Civic 2 y 3, emplazado en una ubicación cercana a múltiples servicios y conectado a todas las vías de acceso a la ciudad. Te esperamos en nuestra sala de ventas ubicada en el interior del edificio Civic 1, en Maipú Poniente 44 o en www.paz.cl. No esperes más y ven a conocer este proyecto y su nuevo piloto, Inmobiliaria Paz.